Hola ricos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a presentar el tercer ejercicio para fortalecer nuestros brazos que se vean así preciosos, ricos, para utilizar esa blusita que amamos. Así que comencemos. Voy a ocupar una sillita así como niña regañada, ¿verdad? Y pesas, así que démosle arriba, abajo, arriba y abajo, amigos. Movimiento controlado, vamos a hacer 4 sets, 50 segundos de trabajo y 10 de descanso. Es sábado, amigos, que pereza, pero hay que hacerlo por nuestra salud y por nuestro bienestar. Siento que los brazos ya son de las partes que más cuestan trabajar y es de las que te llegan a frustrar. Vaya, amigos. Descansemos. Lo siento, si ya me ven sudada, despeinada, pero ya es el último ejercicio. Vamos por el segundo set. Como si realmente yo me peinara, yo no me peino. Te moler recoso. Si se puede. Arriba, hasta abajo y movimiento controlado. Es mucho mejor la repetición Así despacito Que hacerlo rápido Y que el músculo no sienta el trabajo Y peor aún, amigos, que te puede lastimar ¡Echo, ricos! Ya vamos por el tercer set ¡Echo, ricos! ¡Vamos bien! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y yo contando Miren, y yo parece que pongo el cronómetro porque no me gusta contar Siento que me estreso y se me olvida por cuál repetición voy Y de acá, amigos, de acá, sí, vamos a descansar ¡Listo! Dice un momento de descanso Recuerda hacer siempre estiramiento y calentamiento porque si no te puedes lastimar Ya vamos por la última Sí se puede, ricos Yo creo que tonifique los brazos y aún me falta casi un año, amigos Porque depende también mucho de la alimentación Y digamos el azúcar Los carbohidratos refinados Porque hay de otros que sí son buenos Como la papa, el camote, el plátano, son buenísimos Así que todo está en el equilibrio, amigos, y el estilo de vida Y bueno, amigos, eso es todo por el video de ahora Espero que te haya gustado Cuídate mucho Nos vemos Te quiero muchísimo Dale like Suscríbete Comenta Adiós Adiós